estoy grabando en este momento voy a compartirle la pantalla listo esperenme un momentico listo, esperenme un segundo adiós se están conectando hasta ahorita esperenme un momentico niños antes de comenzar listo, esperenme una vez si se conecta a Dayana listo bueno esperenme un momento niños a ver si encuentro el taller que les había dado que era el 15 esperenme, lo busco por aquí no sé por qué no lo tengo descargado sino que lo borré creo que yo también la tengo en archivo ¿la tienes en archivo? vale ya miramos vale, no importa lo importante es que nosotros socialicemos sepamos cómo responderlos ¿cierto? cómo responderlos y tener las respuestas presentes y pues ya lo podremos pasar después y me lo pueden enviar después ¿no? si ustedes lo consideran o como por ejemplo Tomás ya lo tenía hecho entonces él me lo puede enviar tan pronto y terminemos la sesión la clase ¿listo? entonces no hay ningún problema por eso es que yo no les publiqué nada en la plataforma precisamente por eso porque hoy era la socialización de esa actividad ¿listo? entonces es por eso ¿vale? espérame un momentico niños que aquí creo que es espérame espérame Julián espérame Julián un momentico ya miramos creo que es esta sí espérame ya se las muestro no sé por qué no la descargué bueno voy a ver se me borró se me va a haber borrado en el momento que estaba modificando una cosa espérame yo miro una cosita ah ya ya creo que está cargando sí creo que es esta creo que es esta creo que es esta sí es esta listo ok entonces niños resulta que yo les había dicho en la clase pasada que habría que tener listo ¿cierto? este taller ¿cierto que sí? me confirman por favor de nuevo porque llegaron hace poco los estudiantes please confirm me if you have the worksheet me confirman si tienen el worksheet otra vez para que todos se den cuenta Julián Luciana thank you ¿quién más lo tiene ya? vamos a ver vamos a ver ajá me voy a ir a Mateo Nicole ok excelente espérame yo cierro acá esto ok good aquí ya me están confirmando varios que lo tienen ¿cierto? los demás los que faltan por confirmar me dicen si lo tienen please yes Laura Bellaneda thank you Diana thank you listo ok Alan está un poquito trabada la cámara pero bueno listo listo ok very nice listo espérame un momentico ¿qué pasó aquí? porque se me trabó listo niños ¿ustedes me escuchan bien? ¿me confirman? sí y te escuchamos bien ah listo listo bueno lo que pasa es que me asusté un poco porque la cámara está un poco lenta entonces no sé entonces me me asusté un poco listo niños entonces vamos a a recordar el tema que habíamos trabajado durante todas estas semanas pasadas ¿cierto? y vamos a socializarlo ¿listo? de pronto para los que ya lo tengan pues mucho mejor ¿listo? pues para que miremos si les quedó bien o no ¿listo? entonces resulta que acá dice el primer punto dice look read psycho ¿cierto? y el primer punto dice ¿quién me lo ¿quién me quiere leer el punto A? please who wants to read the first sentence yo profe yo ok Tomás please read the first sentence la A ¿listo? eh profe pero lo leo con was o con weird o con where con las con la que tú quieres ok where was your last sunday ok thank you where was your last sunday ok here for you what is the answer was was or were entonces el que quiera participar me levanta la mano y me dice la respuesta ok vamos a mirar si alguien si alguien desea o si no por el chat también ok Alan what is the answer? where was en la primera de rat profe yes what is the answer? we were was we were was oussat sunday o sea tú dices que es was ¿cierto? si ok another another answer otra respuesta o todos coinciden con Alan vamos a ver levantaron la mano vamos a ver Nicole please Es where You say where, ¿cierto? Tú dices where Ok, Nicole dice where ¿Quién más quiere? Luciana, por favor ¿Cuál es la respuesta? Profesor, yo creo que es where Ok, Mateo dice where Y Jason dice, ok Alejandro, ¿cuál es la respuesta? Alejandro, y ahorita Luciana Que no la escuche Alejandro, ¿cuál es la respuesta? I was at El Sol No, estamos en la primera En el A Alejandro, en este ¿Cuál es la respuesta para ti? Was or where Alejandro I was at What was your last Sunday Ok, ok, you say was, ¿cierto? Luciana dice was Ok, the answer ¿Alguien más? Profesor, profe Profesor, es was Ok, Juan José dice was Yes Profesor, was Yes Why Ok, the answer Ya les voy a decir la respuesta The answer is Where Where Ya les voy a decir por qué Muy bien, creo que Nicoló respondió Y creo que alguien más No me acuerdo bien Pero sí, ¿listo? Where ¿Por qué? Ojo con los pronombres personales Miren, aquí está Ahí está la clave Ojo con eso Where Where you Acuérdense que el Where es el verbo To be En pasado Creo que nosotros Hayamos visto eso Si no estoy mal Si mal no recuerdo Creo que fue con este curso Que se haya visto El uso del verbo To be En pasado Por lo tanto Es where ¿Listo? You were Que es el pasado de you Del verbo to be, ¿no? De you ¿Listo? Entonces, para los que Lo tienen Y si les quedó mal Pues lo corrigen Y los que no lo tienen Entonces lo vamos Encerrando ¿Listo? Con el color rojo Please With the red color Yes Ok, thank you, Mateo With red color Close the answer ¿Listo? Lo vamos a encerrar Bien bonito, ¿no? Bien Bien retiñido ¿Listo? Esa es la idea Ok So This is the answer ¿Ok? Entonces ¿Me confirma si la tenemos? Yes Do you have it? Do you have the answer? Ya la tienen ahí hecha Eso Ok Nicole, Mateo Thank you Creo que Dayana Yes, Dayana ¿Lo tienes? Ok, Dayana Thank you Tomás Borja Thank you Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más me confirma? Por favor Tocan cerrar Where Sí, Luciana Where Yes Sí, Luciana La navellanea Luciana Me levantó la manito Y Julián También Juan José Thank you Ok David Thank you Listo Vamos a la segunda Number two Ahora El punto B Perdón The B point Ok Who wants to read the sentence? ¿Quién me quiere leer el punto B? Who wants to read, please? Raise your hand Ok, Mateo Mateo I was at the Amazement Park Ok, thank you Thank you, Mateo Julián Please Read the number B The B point Léeme el punto B Del primero I was I was At the Amazement Park Ok, good Eh, Luciana Con el color rojo ¿Listo? Todo va a ser las respuestas Con el color rojo ¿Listo? Con el lápiz rojo En este caso ¿Listo? Luciana Para No sé si me escuchaste Creo que sí ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué no me estás escuchando bien? No sé si los demás Me escuchan bien Ok, Mateo Dice yes ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Sí, creo que sí Todos me escuchan bien Menos Luciana Creo que No, mucho Listo Y David me dice que sí Bien Ok Yes Me dice acá Julián Ah, listo Entonces Listo Who wants to read the second? ¿Quién me quiere leer la segunda parte De elaboración? O sea, esta La que estoy marcando Yo, profe Tomás Eh, ok Parece ser que Tomás O alguien más ¿Quiere leerlo de pronto Para leer la oportunidad Alguien? Me confirma si hay ¿Luciana? ¿Tú quieres leerlo? Creo que me levantaste la manito ¿No? O no sé quién ¿Profe? Profe, una pregunta Dime Julián Una pregunta Porque Bueno Bueno, si me lo pago Pero porque Si acá No, no O sea, no te preocupes Solamente estoy pidiendo Que lea la oración O sea, no es la respuesta ¿Listo? Solamente les estoy pidiendo Que la lean No es Yo, profe Ok Ok, Tomás Please Read the sentence ¿Listo? I wear A D Su Ok, thank you Thank you, Tomás Listo Entonces What is the answer In the first part Was or were En la primera parte Vamos parte por parte What is the answer Was or were ¿Quién quiere opinar? Ok, Nicole Nicole, what is the answer? Espera, yo escucho a Nicole Espera, yo escucho a Nicole primero Nicole, please Ok, Nicole dice was ¿Cierto? Was Ok, Nicole dice was David What is your answer? ¿Cuál crees? Was 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 Ok, you say was Alan dice was Was, profe Yo, profe Was Ok, acá Lucena dice was Alejandro dice was Was Juan José dice was Ok, answer Ya les voy a decir la respuesta Ya les voy a decir la respuesta The answer is was Yes Very good Excellent Why, ¿por qué? Resulta que el pronombre es I O sea, yo Y por lo tanto es el pasado del verbo to be Lo mismo ¿Listo? Was Eso ya es estructura gramatical Entonces no hay ninguna otra razón ¿Listo? Porque es estructura gramatical ¿Listo? 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 Solamente el was ¿Listo? Este Vamos a encerrar Bien bonito Con el color rojo ¿Listo? Todo va a ser con el color rojo En este caso ¿Ok? Very good, Mateo 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 ya me confirmó Yes Good job Sáenz, ¿tú ya tienes listo este taller? Sí, señor Profe Listo Lo que pasa es que lo estamos socializando ¿Listo? Las respuestas ¿Vale? Sáenz Señor Entonces mira Mira entonces si te quedó bien Por ejemplo El primero En el punto B ¿Te quedó bien? Mira Así como está la pantalla ¿Sabes? Sí, señor Ah, bueno Entonces Ahí tienes que dejarlo quietecito Los que les quedaron mal Pues lo van corrigiendo Y los que estamos acá Realizándolo Pues lo estamos haciendo Bueno Ok The number two La segunda parte de la oración Entonces I was at the Amusement park Or the zoo What is the answer? Mateo Park Amusement park Ok Ok Yo Profe Amusement park Espera un momentico niños Yo les pido la palabra Espera un momentico Eh, a ver El que quiera participar Me levanta la manito Listo Yo Tomás Espérate Espérate Ok Alan Vamos a darle la oportunidad Alan ¿Listo? Alan What is the answer? Amusement park Ok Thank you ¿Alguien más? Levantame la manito Yo Creo que No sé si Luciana Luciana ¿Sí? ¿Me levantaste la mano? Yo soy yo Juan José Bautista Espérate Luciana ¿Me levantaste la mano? ¿Me confirmas? Creo que sí No sé Bueno Entonces Juan José Bautista Ok Juan José What is the answer? Amusement park Amusement park Thank you ¿Quién más? Vamos a ver acá en el chat Luciana No profe Tomás Tomás What is the answer? Amusement park Ok Thank you Tomás ¿Quién será? Karen Blanco ¿Me confirman? Ah ok David Sorry David What is the answer David? Amusement park Ok Thank you Listo Entonces The answer is Amusement park Yes Good job What is amusement park In Spanish? What is that? ¿Qué significa eso en español? Levanten la manito Que lo sepa ¿Para qué atracciones? Uy pero Recuerden que tienen que Levanten la manito ¿Listo? Yo probé Tomás Levanten la manito Vamos a ver Espérenme porque ustedes hablaron Espérenme Yo miro Vamos a ver la oportunidad Dayanam Dayanam What is amusement park In Spanish? ¿Qué significa esto en español? Amusement park Dayanam Dayanam Ok Thank you Yes Good job Parque Ivers Muy bien Listo Entonces Todos estamos haciendo las respuestas ¿No? ¿Cierto? Ya las tenemos ¿Cierto que sí? ¿Sí? Todos me confirman rápidamente Para poder seguir Yes Yes Creo que sí Sí Ok Thank you Ok Mateo Thank you David Thank you Tomás Me están confirmando Dayanam Thank you Laura Bellaneda Thank you Alejandro Creo que Luciana Sí No sé si Oscar No sé Oscar Que te veo como muy No sé Oscar ¿Tú ya lo tienes Oscar? Ok Luciana Thank you Me confirmas Oscar Por favor ¿Me confirmas Oscar? ¿Me confirmas Oscar? ¿Me confirmas Oscar? ¿Me confirmas Oscar? Dice a calles de Dice que Dragon Ball Dice Julián Yes Ok Listo niños Entonces vamos a seguir ¿Vale? Ok science Very good science Ya me confirmas science Thank you Ok Dice Luciana Listo Vamos a la segunda Number two Who wants to read The number two ¿Quién me quiere leer la segunda? No le pregunto Eso Yo quiero que Alejandro Díaz Ok Alejandro Dale Ya que no me has participado mucho ¿Qué pasó? Dale Alejandro What do you do yesterday? Ok What do you do yesterday? Ok What is the answer? Do or did? Recuerden lo que hemos visto What is the answer? Do or did? What do you do yesterday? Ok Luciana Luciana What is the answer Luciana? Yes What do you do yesterday? Espérate Vamos a mirar a Luciana ¿Listo? Escrito Maldonado ya Maldonado Te pido el favor Que no utilices Echa para Cosas que nos ¿Listo? Ya es la primera Advertencia La segunda Ya te expulsaría Ya sabes las reglas ¿Bueno? Sáquelo profe Sáquelo Ojo con eso ¿Listo? Hablan usted también Silencio Porque no le gusta Que le hagan Silencio Ojo niños Ojo con los comentarios Por favor Lo pueden hacer Después de la clase Gracias Luciana What is the answer? No te escucho otra vez Dice Luciana Entonces vamos a ver Ok Laura Bellani Dice did Ok ¿Quién más me responde La pregunta? Did David Santiago What is the answer? Did Thank you Did Profe Ok Juan José Dice did No profe Tomás Ok Tomás Did Did Profe Did Ok Ángel Thank you Listo The answer Ya ahorita les doy A la palabra The answer is Did Very good Did Listo What did you do yesterday? Porque estamos hablando en pasado ¿Cierto? What did Muy bien El auxiliar siempre va en pasado ¿Listo? Cuando en este caso Cuando hablamos de cosas Experiencias en el pasado Pues utilizamos did ¿Cierto? Ok Very good Mateo Very good Ángel Very good Laura Nicole Very good Ahí ya me respondieron varios Tomás Ángel Excellent David Santiago Alan Listo Ok Vamos teniendo las respuestas ¿No? Porque voy borrando Ok Science Muy bien Eso Science Me confirmas ¿Listo? Así como lo estás haciendo Bueno En cada pregunta me confirmo ¿Listo Science? Para yo estar pendiente Listo Number Ok The B point Who wants to read the B? ¿Quién quiere leerme la B? Yo profe Science Yo profe Tomás Vamos a darle la oportunidad Science ¿Listo? Science please We I watched A movie Ok Thank you Espérame Yo le escribo a Luciana Escríbenme entonces Ya la leí Ok Very good Science We watched a movie What is the answer? ¿Será que es esa? ¿O we danced in the living room? ¿Quién dice? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Quién me levantó la mano? 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 Espérate, espérate Espérate Mateo Please A movie A movie Ok Movie Ok Watch a movie ¿Quién más? ¿Me dice la respuesta? David No, profe David Watch a movie David Santiago me dice What is the answer? David What A movie Ok Thank you Watch A movie Yo, profe Watch a movie ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? Watch a movie Ok, thank you Alejandro ¿Qué es la respuesta? Watch a movie Ok, thank you No sé si Oscar me escucha Oscar ¿Qué es la respuesta? Oscar Me escribes si quieres What is the answer Oscar? Ok, creo que no sé qué pasa Ok, the answer Ahorita me responde la siguiente Oscar The answer is Yes We Watch a movie Ok We Watch a movie Perfect Very good Because It's the past And According to the picture ¿Cierto? De acuerdo a la imagen Y porque es en pasado ¿Cierto? Es la que más se asemeja Muy bien Very good Good job Yes, Luciana That is the answer Esa es la respuesta Muy bien Entonces vamos Por favor Vamos resaltándola Con el color rojo Si la quieren colorear también Pueden hacerlo En su elección Pero la idea es que esté la respuesta Ahí, bueno Ok Very nice Good job Listo Oscar Si no me puedes hablar Por el audio Por el chat ¿Listo Oscar? Para que me respondas ¿Vale? En el caso de Oscar Y Luciana ¿Listo? No sé si Luciana Me sigue escuchando bien Luciana O no sé No sé qué pasaría Con Luciana ¿Listo? Porque todos me escuchan bien No sé con Luciana En este caso ¿Qué pasa? Profe Oscar sí me escucha Pero él no quiere hablar Ah Así pasa en todas las clases Ah ya Por eso te digo Oscar ¿Listo? Por el chat ¿Listo? Me escribes Pero me escribes Oscar ¿Listo? Porque yo voy a valer mucho La participación Así como hace Luciana Que ella no me escucha a veces Pero Me participa ¿Listo? Y los demás también ¿Listo? Que me están al menos escribiendo ¿Listo Oscar? Para que tengas presente eso ¿Listo? Ok Number three Who wants to read the number three? ¿Quién me quiere leer la actriz? Por favor Me confirman Me levanta la manito En el chat Por favor No me vayan a habilitar el audio Gracias A ver Tres participantes Ok Luciana Vamos a ver si Luciana Please Luciana Luciana Romero Luciana Romero Dale Luciana Ya creo que te escucho Vamos a ver si puede Con el audio Vamos a ver Creo que sí Ah está conectando el audio Ah creo que no lo logro Ah ya Luciana No creo que no se te escuchó No se te escuchó Luciana Bueno Vamos a pedirle entonces El favor a Ya les digo a quien Ok Alejandro Please Alejandro Read the sound Alejandro Ya ahorita les dejo leer Tranquilos Alejandro Please I was It So One Oh si necesito Un Le denme toda la oración Alejandro Donde dice You were on the roller coaster Was it fun? ¿Listo? Toda la oración Toda O sea Esto Y esto Y esto ¿Listo? También You were on the roller coaster Was it fun? Ok thank you Alguien más me la quería leer No sé quién fue No recuerdo Creo que Me levanté la manito Creo que ¿Quién fue? Julián Ok Julián Julián Maldonado Please Press Press leerlo Julián You were on the roller coaster Ok Ok You were on the roller coaster Was or was in fun? Ok thank you Thank you Was in fun Ok What is the answer? Was or where? What is the answer? Mateo What is the answer? Where is fun? Ok You say where ¿Cierto? Listo ¿Quién más me dice alguna respuesta? Yo profe Nicole Nicole Please Profe Where ¿Tú dices where Nicole? Where Ok Laurita ¿Cuál dices? Laurita What is the answer? Where Ok tú dices where Ok Vamos a ver Otra personita David David Santiago Where Profe Ok David Santiago dice where Science What is your answer? Where Profe Dayana What is your answer? Was Espérate Dayana What is your answer? Creo que no Tienes Was Was Espérame Escuchemos a Dayana ¿Listo? Dayana Creo que no Tienes que escuchar otra vez Ah was Ya nadie Dice was Ok Y algunos me dijeron was Cierto The answer Is Was Was Este era una cascarita ¿Por qué? Por elite Y elite Es tercera persona singular Por lo tanto Es was ¿Listo? Profe Sí Profe Dime Yo estaba esperando A ver cuál era la respuesta Por eso no hablé Ah Ok O sea ya la tenía hecha Pero yo estaba con was Pero todos dijeron Were y yo Ah Era que Súper Escarita Era una cascarita ¿Listo? Era una trampita Que les tenía ahí Very good Creo que Dayana Lo respondió bien Luciana bien Bueno Algunos respondieron bien ¿Listo? Pero me acuerdo que Dayana Ah bueno David creo que también respondió bien Si no estoy mal Y Science 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 también respondió bien Ok Very good Muy bien para los que contestaron ¿Listo? Así hayan contestado bien o mal No importa Lo hicieron bien ¿Vale? Ok Number Ok The B point Ok Who wants to read the B? ¿Quién me quiere leer la B? Yo profe Tomás Ok Tomás Please Tomás Read the sentence Tomás ¿La B? Sí Yes 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 It was We were excited Ok Thank you Tomás Ok Vamos a analizar punto por punto ¿Listo? Ok What is the answer here? ¿Cuál es la respuesta de acá? Was Ok Yes It Was Was or wasn't Creo que ese es un poco fácil Vamos a ver Mateo llegó Alan ¿Listo? Mateo Please Was 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 Ok Mateo dice Was Ojo con el uso de la palabra Ojo con el uso de la palabra David Was Ok Juan José dice Was Alan No sé No sé No me contestó David What is the answer? Yo profe Was Ok Creo que fue Laura Laurita Bellana Que me pidió la palabra Was Sí señor Was Ok Was Tú dices Was Was Ok Tú dices Was Y Alejandro What is the answer? Was it Ok Tú dices Was it Listo The answer Vamos a ver Si alguien más me dijo en el chat Creo Luciana me dice Was Listo The answer No sé si Nicole Nicole What is your answer? Was Ok Was ¿Cierto? The answer is Was Listo Was ¿Por qué? Alejandro ¿Por qué no wasn't? Porque no estamos negando nada Estamos afirmando ¿Listo? No estamos negando nada Estamos afirmando ¿Listo? Alejandro ¿Sí? Ok Dice Julián No just teacher Ok Listo And the last part La última parte del punto B Dice We were Excited O funny Acá es una trampita también grande What is the answer? Excited O funny Excited Tomás dice Excited Ok Ok Dice Excited Creo que Tomás también ¿Quién más? David Santiago Y luego Luciana Yo profe Excited Mi profe llegó Que estoy Espérame Yo miro Yo miro Acá una cosita Niños Profe Excited Ok Nicole dice Excited Luciana dice Excited Ok The answer is Excited Yes Listo Very good Science Listo Para los demás Excited Listo Excited Profe Profe Dime Tomás Digo porque elegí Excited Yes Yes you can Porque Cuando Tú lo traduces Dice Nosotros Estuvimos graciosos O sea que no tiene nada que ver Pero con Asombrados Si tiene más que ver Ah ok Exacto Tomás Tienes toda la razón Esa es una parte Listo Esa es una gran parte De la respuesta Muy bien Tomás Esa es una teoría Una deducción Lo que tú acabas de hacer Y es correcta Y la otra es por lo que Les había dicho que El uso de la ED Cierto Significa para describir Nuestras emociones Si se acuerdan de eso Expresar nuestras emociones Para describirlas En las anteriores clases Creo que lo vimos Si lo vimos Si se acuerdan de eso Cierto Creo que si Si Pues nadie me confirmó Pero yo sé que si Ah bueno Science si me confirmó Ya me confirmó Science Que si se acuerda Ok Alejandro dice que si Listo Ok Y vamos con las últimas oraciones Listo Vamos a ver Who wants to read the number four ¿Quién me quiere leer el cuarto? Yo profe Tomás Profe Mateo Espérate porque Uy tu audio está como Un poco estacionado Julián Mateo Please Mateo Yo te agradezco Tomás Yo sé que tú Estás muy participativo Pero vamos a darle la oportunidad A los demás ¿Listo Tomás? Mateo Yo quería Mateo A los restaurant Last Three days Ok Thank you Mateo Thank you Ojo con el uso de la palabra Por favor Nuevamente les digo Listo Ok What's your And the restaurant Ok What is the answer? Was or where? Was Ok Alejandro What is your answer? Where Alejandro Was Yo Ok Nicole What is your answer? Where Okay Nicole dice where David Where Ok David dice where Laura Villanea dice was Mateo dice where Julia dice where Diana What is your answer? Where Profe Where Profe Where Profe Dayana dice was Or where Dayana no te hagas escuchar Where Profe Ah Dayana dice where Alejandro dice where Ok Listo Ya les voy a decir Creo que dijo where Ángel si no estoy mal Listo Yo Profe The answer Profe Where Ok Sabes por acá dijo también where The answer Is Where Very good Where Listo Why Because of the personal pronoun Por el pronombre personal Listo Y el verbo to be Yes Very good Thank you Gracias a todos La mayoría respondió súper bien Y la última Listo ya Who wants to read the last sentence? ¿Quién me quiere la última la opción? Who wants to read? Yo Yo Alejandro Díaz Espérame Vamos a ver si de pronto las niñas Demos la oportunidad a las niñas Nicole Please Vamos a ver si Nicole Porque creo que Luciana no me acaba escuchando Nicole Please No He was He was at home Ok Thank you Nicole Listo Vamos a analizar poco a poquito Listo Ay perdón Nicole Que te puse acá Listo Vamos a analizar acá What is the answer? Was or wasn't? Wasn't Ok Laura Bellana dice wasn't Thank you ¿Quién más me dice la respuesta? Was Ok Acá me están diciendo was 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 me dice acá Was 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 Ok David me dice Was Was Yo dije Yo wasn't Tomás Listo Listo Si me quedé para aquí No importa La respuesta La respuesta Ok Acá ya no me dijeron Pero creo que no Estamos respetando el uso de la palabra The answer The answer Is Was 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 Y la última por favor Rápidamente Tomás Me la lees la última oración Home Home Yo dije I was at home Ok The answer is Yes Was at home Ok Y la tachamos ¿Vale? ¿Volvemos a ingresar? Sí Volvemos a ingresar Bueno Solamente es que ustedes copien unas cositas y ya ¿Listo? Pero Very good ¿Listo? Nos volvemos a conectar por favor ¿Vale? ¿Listo? Con el mismo link Que les tengo que decir ¿Por qué? ¿Por qué? Está negando algo Exactamente ¿Cierto Laurita? Muy bien Creo que ya estamos entendiendo Ya entendimos muy bien los temas Ok Very good Los volvemos a conectar ¿Listo? No se preocupen ¿Vale? Vale